No, nos vamos con Ronchi. ¿De Uruguay o a Ronchi en el campeón del siglo? Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. Buenos días, en realidad. ¿Cómo te va, Diego? Está en este momento la conferencia de prensa del presidente Peñarón, en la inauguración de la cancha de Federico Valor. Vamos a escuchar lo que está diciendo el presidente Auri Negro. Copa de España, al que hoy de mañana, que me llamó, como se lo comenté hace un ratito, Florentino, para saludarte, y me dijo, poneme por favor a Fede en un ratito cuando lo tengas ahí al teléfono para decirle el orgullo que tiene el Madrid de que vaya a tener su cancha en la ciudad deportiva. Lo que se nos ocurrió fue justamente eso. Que esta residencia tenga mucho del pasado de Peñarol para que los gurises se críen con esa pertenencia, pero que la cancha donde los gurises van a jugar oficialmente, fin de semana tras fin de semana, todos los partidos de los campeonatos que Fede jugó y ganó, lleve el nombre de Federico. Fede hace un rato me decía, qué locura pensar que una cancha tenga mi nombre. Bueno, para nosotros es un orgullo gigantesco Fede. Está la familia de Federico Valverde, y el jugador de Real Madrid que va a ser homenajeado con la cancha de césped sintético de la nueva ciudad deportiva de Peñarol. Sí, hablando el presidente Ignacio Rublio. Simplemente queríamos en esta residencia, que en una semana, 10 días, va a tener a nuestros jóvenes viviendo, Fede que conoció la residencia anterior, como algunos jugadores del primer equipo que han vivido, dicen que, bueno, qué placer va a poder ser vivir en un lugar como este, y no salir del predio de Peñarol para ir a entrenar. Es decir, los gurises están sumamente cuidados. Los padres que le encomiendan a Peñarol, sus gurises desde Artiga o desde Rivera, saben que los gurises viven acá, que están cuidados por el centro de monitoreo en el Campeón del Siglo, que el Campeón del Siglo se une con esta residencia, con la cancha 1 y 2, por un túnel subterráneo que lo conecta, y que los gurises nunca salen de nuestro predio para ir a entrenar. Peñarol está a dos o tres meses, ya la residencia está terminada, ya las canchas de la ciudad deportiva, la mayoría están terminadas. Recién Fede estuvo dándoles alguna pequeña charla ahí a los diferentes planteles que están entrenando. Y estamos a unos poquitos meses de tener toda esta obra terminada, que a Peñarol le va a cambiar la historia futuro, porque si lo fue de Valverde, con el trabajo de nuestro presidente de formativa, Rodolfo Catino acá, Pablo Torres por ahí, Juan Susena, año tras año Peñarol con política de Estado, desde décadas para atrás, ha ido formando grandes juveniles. Acá está quizá la muestra más emblemática. Si nos paramos en lo que tenemos de ahora para adelante, mucho más aún quizá podamos ser el semillero de América, y difícilmente, como hemos hablado estos días con Néstor Goncalve y con el resto, algún padre no elija a Peñarol para atraer a sus gurises. Es decir, con una infraestructura de este tamaño, con el cuidado que van a tener, y con Peñarol posicionando permanentemente gurises en primera división. Así que, Fede, para nosotros es un gran honor que esté acá. Sé que te hubieses quedado jugando allá un rato, porque no había forma de sacarte, y me llamaban desde acá que teníamos que venir. A todos los presentes, gracias al presidente de la AUF, muchas gracias. Nosotros vamos ahora, obviamente, a decir unas palabras a Fede, el presidente, y después nos vamos a trasladar todos a nuestra ciudad deportiva, en la que el primer equipo de Peñarol, que hoy entrenó en el campeón del siglo, y tres de nuestras divisionales formativas, van a rodear a Fede con su cartel, con el nombre de su cancha, y a sacar una gran foto general con el campeón del siglo atrás, para que él se la lleve, recuerdo que hace un rato también me dijo, no puedo creer que vaya a pasar esto. Así que, estamos nosotros más asombrados que vos con todo esto, así que, gracias de vuelta por estar acá. Ahí terminó el discurso del presidente de Peñarol, presentando este homenaje a Federico Valverde, que Peñarol le hace poniéndole el nombre en una cancha. Ahora comienza a hablar el jugador del Real Madrid. Bueno, estoy nervioso, empezando por ahí, no voy a hablar tanto como Nacho, la verdad. Agradecerte, Nacho, de verdad, de corazón, no solo yo, sino mi familia, por todo lo que nos has dado, por cómo nos recibiste, por tener este gesto conmigo, con mi hijo, con mi mujer, con mis papás, desde España. Bueno, para mí es un sueño, lo que estamos logrando hoy, el compartir este momento todos juntos. Cuando yo era chico, iba a Peñarol siempre con un sueño, con un objetivo, pero siempre, bueno, es lejano, llegar a jugar en Peñarol, ser campeón, después conseguir otros logros, en otro equipo grande. Entonces, el poder haber logrado todo eso, y conseguirlo, creo que es espectacular, y más cuando uno ama al club, y siente los colores de tal forma, que bueno, cuando se consiguen, te llena de orgullo, no solo a uno, sino a la familia. Así que, gracias a todos por venir, por compartir este momento conmigo, es único, no lo puedo creer, seguramente me vaya a mi casa, y voy a estar pensándolo, si es verdad o no. Entonces, muchas gracias a todos, y gracias a Nacho, y a todo el equipo de Peñarol. Ahí estaba Federico Valverde, el jugador del Real Madrid, agradeciendo, este homenaje, que Peñarol le hace, en la nueva ciudad deportiva de Peñarol, con el nombramiento, de la cancha de césped sintético, que va a tener, el nuevo centro de entrenamiento, ahora habla, el presidente de Peñarol nuevamente. ¿La conocés? Y me dijo, dale dos besos a Fede, uno por vos y uno por mí. Gracias. Muchas gracias, obviamente todo este desarrollo, va a estar en Telemundo, ¿no? Sí, claro, porque ahora, como recién decía Rublio, se van a trasladar a esa cancha de césped sintético, que va a tener el nombre de Federico Valverde, esto lo había adelantado Rublio, en el poli deportivo, hace un par de semanas, diciendo que, cuando le dijo a Valverde, cuando le comunicó telefónicamente, a Valverde, lo que iba a suceder, Federico como que, se emocionó, y lo descolocó, y es un orgullo, eso seguramente para él, y también para sus padres, que me consta, nos están siguiendo en estos momentos, desde España, así que un beso grande, para los papás de Federico, que son unos cráneos. Y aparte que se le haga, también de alguna forma, este homenaje tan joven, ¿no? Porque siempre se estila, al final de la carrera. Y los homenajes, tienen que ser en vida. Totalmente. Los homenajes, tienen que ser en vida, para que el homenajeado, lo disfrute. Y lo disfrute. Totalmente. Y lo disfrute, y creo que eso ha cambiado, también con el tiempo. Totalmente. Por lo menos, en estos últimos años, creo que eso ha cambiado. Totalmente. Bueno.